No voy a averganzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón Porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es mi De la cabeza a los pies, cada uno es como es Por eso déjame vivir, yo elegiré la manera Pienso seguir al borde del sol Y aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Descantar de tu alma esa flor No olvidarás su sexo y tu olor Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Sin ver más una visión de la película Otros modos de mirar Muchas formas de escribir Y nadie tiene la verdad Las voces son infinitas No voy a cambiar la historia de esta América Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay granada ni cañón Que aullente un hombre que grita Puedo seguir al borde del sol Y aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescantar de tu alma esa flor Y olvidarás su sexo y tu olor Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Y es uno solo el amor ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal!